Saludos, bienvenidos a lo con sin filtro. Señores, hoy vamos a hablar y es que el Dragon Age ya empezó su campaña destructiva, por así decirlo, la prensa apoyándolo hasta más no poder y es que IGN dice con orgullo, saca un video enseñando el creador de personaje diciendo este es uno de los mejores creadores de personaje que he visto en mi vida. Ahí estará viendo cómo se puede, bueno, prácticamente hacer tu personaje entre comillas como te dé la gana, pero más feo imposible, señores. Hay gente que ha tratado de hacer un personaje por lo menos que se vea atractivo y no puede porque el creador de personaje es Sweet Baby Inc. Hasta más no poder, señores. Increíble lo de IGN, cómo empieza a vender la moto a decir que esto es extraordinario. Hay mujeres que se están quejando de este creador de imágenes. Tenemos esta chica que dice que apenas tiene 108 libras, que prácticamente tampoco es que tenga un cuerpazo, pero que ella puso a tope por lo menos para tratar de tener sus bumpers, por así decirlo, su trasero. Ella dice, enseño una foto, este es mi trasero, tampoco es muy grande que digamos, pero cuando voy a crear un personaje, esto es el tamaño máximo, el 100%. Ni siquiera puedo emular, por ejemplo, mi trasero, mi cuerpo en este creador de personajes. Otras se le suman también y van criticándolo, diciendo como, bueno, ya saben que cuando tú hablas de esto, viene gente y te apoya y viene gente a lanzar TM, pero la verdad, la chica es una chica delgada, pero tiene por lo menos algo, ¿no? Bien para ella y en el juego es lo máximo, tampoco puedes crearte, por ejemplo, grandes boobies, no puede. Si te puedes poner la cara feísima, la cara como esta gente que se implanta cosas en la cara para verse peor, ¿no? Eso tiene todo el juego, lo puedes crear de una manera lo más fea posible. Este juego huele, pero huele muy mal. Para que tenga una idea, para que usted entienda, mire quién es el director del juego, quién está detrás. Miren, este era él en 2020 y ahora es en 2021. Es el que tiene que ver con el juego. Sí, un Optimus Prime. Por eso el juego es lo que es. Y miren este comentario. Dragon Age, ¿puedo cortarme las boobies? Sí. ¿Agregar celulitis? Sí. ¿Puedo agregar vitíligo? Sí. ¿Puedo agrandar las boobies, cadera y eso? No, no puede hacer una mujer. No, no, no. ¿Por qué? Simple y llanamente por esto. Este es un juego prácticamente ultra propagandista, hasta más no poder. Para que tenga una idea, esta era esta raza en Dragon Age 2. Y miren cómo la han cambiado. Parece todos que son prácticamente, ya saben. Muchos parece que son Optimus Prime o parece que son del bando, ya saben, el bando arco iris. Y es impresionante, señor. Impresionante lo de esto. Qué feo se crean los personajes ahora. Y esto era antes en Dragon Age Inquisition. Mirenlo ahí. Otra comparativa. Así podías hacer un personaje de este estilo. No recuerdo cómo se llama la raza, pero eso era en Dragon Age Inquisition. Ahora miren cómo es en el nuevo Dragon Age. Eso da pena y vergüenza. Quitaron todo personaje atractivo. Aunque tenga presencia masculina. La prensa empieza a venderlo como que Bioware volvió, como Bioware huele a gota y ahora su juego. La prensa Walking Dead lo está respaldando hasta más. No poder por el juego huele. El juego huele, sí que van a quemar dinero y será un mega fracaso. Cambiando de tema, según lo que se dice, Colin, el que dijo que el videojuego de Concord gastó más de 400 millones. Solamente en el juego, sin el estudio. Solamente en el juego. Dice que había una toxicidad tan positiva, tan positiva, que ellos tenían fe que este proyecto la iba a romper. Que este proyecto iba a marcar un antes y después en los videojuegos tipo servicio. Que ellos estaban tan confiados en su juego, pero tan confiados, que ya había una toxicidad positiva. Que el estudio no quería que nadie le dijera nada negativo. Nadie, nadie, nadie. El juego para ellos estaba perfecto. Estaba ya en su prime y ellos sabían que iba a ser un mega éxito. Al final fue el mayor fracaso de la historia Concord. Pero había tanta toxicidad de que el juego iba a ser un mega éxito que el estudio ahora mismo está prácticamente desboronado. Se fue una parte importante. Se espera ver qué Sony hace con el juego. También quiero hablar sobre Kotaku, señores. Kotaku está molesta. Kotaku dice que Astrobot no tiene nada político y eso le hierve la sangre. Porque pudieron aprovechar este juego para ser un juego propagandista. Mire como es Kotaku. Este juego es un juego estilo Mario, estilo plataforma para diversión familiar para niños. Como ellos tienen en mente la familia, destruirla. También atacar a los niños. Era el juego ideal para que se le incluyera propaganda. Para que tuviera DEI. Para que fuera un juego políticamente correcto. Pero no lo fue. Y Kotaku le jode esto. Kotaku critica el juego por no tener esto. Por Sony no aprovechar. Kotaku es tan patética. Y no sé lo de la prensa, lo que trabajan allí, los escritores. Lo que hacen artículos. Tienen una vida tan miserable. Pero si Sony gastó más de 400 millones en un juego que venía incluido con full, con propaganda. Y ha sido el mayor fracaso. Pero ustedes quieren que también Sony este juego lo involucrara en esta propaganda de ustedes. En este DEI. Para que también fuera un fracaso. Aunque el juego no ha vendido lo que se esperaba en cuestión a la nota, a lo que dijo la gente. Pero ha sido un éxito comparado un millón de veces con Concord. Y para el estilo de juego que es, ha vendido excelente, muy bien. Es una nueva IP. Primera vez que pasa, ¿no? Hacer un juego así, como 3D, estilo más. Como un Mario 3D. Y en ese sentido ha funcionado. Al contrario de Concord. Pero Kotaku y muchos Progres están dolidos. Porque Sony no utilizó este juego que era potencial. Para atacar directamente a la familia. Y claramente a los niños. Como es un juego para niños divertido. Se quejan. Realmente Kotaku ahora mismo es una de las peores páginas de videojuego. Solo está atento a DEI. Le da mejor nota a un juego que tenga DEI. Critica un juego que no tenga inclusión. Que no tenga nada. Estaban también cazando el videojuego. Bueno, al CEO de Space Marine 2. Porque dijo que su juego no tenía inclusión y nada de eso. Y no le interesaba. Es impresionante, señores. Esta prensa debería desaparecer. Por eso vemos que Kotaku viene hacia abajo capa caída. Y el día que anuncien el cierre de Kotaku. Ese día me voy a alegrar. Lo siento por lo que trabajan allí. Pero allí lo que hay. Un montón de Walking Dead. De Team Arcoiris. Que están haciéndole un daño a los videojuegos. Con sus políticas absurdas. Señores. Suscríbase para más contenido. ¡Suscríbase para más contenido!